Es impresionante, uno dice como es que este poste resiste la cantidad de cables que tiene. Nos encontramos en la cuadra 40 de la avenida Petit Tuars y solamente en esa calle podemos observar dos cables colgando de esta manera muy cerca al público, lo cual evidencia una situación peligrosa. Los ciudadanos denuncian los riesgos a los que están expuestos al tener frente a sus viviendas esta cantidad de cables. Es un riesgo y es peligroso. Yo he vivido acá muchos años y a veces antiguamente he habido ciertos cortes, se apagaba la luz, inclusive cruzan entre las casas. Esto parece como si fueran esos negocios de gamarra y todo. ¿Puede producirse en cortocircuit? No, claro, cualquier cosa puede producir, porque no tan solo son cables de teléfono, hay de luz, hay cable, etcétera, etcétera. O sea, conexiones clandestinas y muchísimas cosas más, ¿no? ¿Qué es necesario? Es recontra necesario, ¿no? Es importantísimo sería, ojalá, pues el Congreso de la República. Y efectivamente, en el Congreso de la República ya se presentó un proyecto de ley que propone el cableado subterráneo. Esta iniciativa se encuentra en la Comisión de Vivienda. El congresista y exministro de Vivienda, Carlos Bruss, nos detalla los principales beneficios que tendría la ciudadanía si este proyecto se concreta. Primero, los ciudadanos van a poder caminar más tranquilos por las calles. En segundo lugar, se va a eliminar esta contaminación visual que afea las ciudades, se va a tener mucha más claridad de vista, las familias ya no van a tener que abrir la ventana y ver cables al frente. Además, criticó la irresponsabilidad de las empresas de telefonía y televisión, que al cambiar los cables, no retiran el material en desuso. Toda ciudad moderna tiene esto, ¿no? Está bien que cuando hubo la necesidad de poner más líneas telefónicas y que todos tengamos electricidad, que se haga esto rápidamente. Bueno, ya se hizo. Ahora tenemos que pasar a la segunda etapa, que es poner bajo tierra todos estos cables, que es donde deben estar. ¿En cuánto tiempo sería una realidad? Bueno, nosotros vamos a sacar esta legislatura y ya dependerá de la presión que haga el gobierno sobre estas empresas para que actúen responsablemente.